El Centro Nacional de Producción Más Limpia, junto a otras entidades del país, entregaron el Premio Bandera Ecológica de Cambio Climático. Por tercer año consecutivo, Cargill ha obtenido este galardón para sus divisiones Pronorsa, Delicia y Centro de Distribución Tensigalpa. Cervecería Hondureña también da el ejemplo a otras empresas de Honduras y logra esta distinción por tercera ocasión. Ejecutivos más prominentes y encargados de esta estrategia ecológica y cambio climático, recibieron las preseas en medio de una rueda de prensa, cargada de discursos basados en el compromiso por un país mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!